y es del momento Muy buenos días amigos televidentes de detalles del momento sean todos bienvenidos a esta sintonía nacional y a nuestro primer viernes comunicacional de este dos mil veintiuno hoy acompañado por dos gratos amigos vamos a estar analizando temas de carácter nacional pero también temas de carácter internacional vamos a estar hablando con don elwin miguel suárez todo un personaje es todo un hombre que se maneja en las redes sociales que tiene su programa radiofónico un hombre que además de colega está estudiando derecho está próximo a salir de coronar esa otra carrera pero claro por supuesto si le decimos edwin miguel suárez usted posiblemente no lo vaya a identificar pero cuando hablamos del gato sandinista hablamos de un sello especial en el verbo de la influencia que un personaje puede tener en las redes sociales y como siempre de casa un amigo muy querido colega presidente de la asociación de periodistas parlamentarios director del programa voces de integración de radio 580 que en horario de dos de la tarde a tres y media de la tarde ese el que domina el escenario de la radiodifusión nacional porque de 4 a 5 de la tarde detalles del momento en radio y nadie le mete la mano aunque no le guste escuchar esto doña marcelita ribera le doy la más cordial bienvenida también a don leonel lópez jóvenes bienvenidos a este primer viernes comunicacional feliz año nuevo gato como te está tratando el arranque de este año gracias por la oportunidad y a toda la televidencia de detalles del momento un placer tener a leonel nuevamente compartiendo el día de hoy pues gracias a dios tuvimos unas festividades de fin de año inicio de año familia satisfactorio compartirte que las familias nicaragüenses se reunieron lograron todas sus tradiciones concretarlas de manera exitosa hemos tenido no el repunte que se esperaba del COVID-19 como lo estaban también pronosticando los fantasmas de los médicos de oposición y pues qué decirte sorprendido porque el día primero de enero entro a las redes y veo todas esas playas del país hermano totalmente full empecé a encomendarme a dios y digo señor protege toda esta gente y gracias a dios ya para esta fecha ya tendríamos los los las estadísticas que esperaba a la derecha y así hemos tenido una yo considero que tenemos una bendición en Nicaragua y demostramos como nicaragüenses que las actividades se respetan sobre todo las actividades religiosas muchos sacerdotes cerraron las iglesias no hicieron los tradicionales nacimientos sin embargo el pueblo sí lo disfrutó viste esa avenida Bolívar impresionante y creo que aquí es donde queda demostrado que es el pueblo el que manda Don Lionel Mendoza mi estimado y querido amigo cómo se encuentra feliz año nuevo me alegra verte desde el año pasado no te miraba aunque quise escuchar en los primeros días de diciembre voces de integración pero que de repente parece que tuvieron fallas técnicas y hasta hace unos días apenas te reincorporaste a la faena ¿cómo estás Lionel? buenos días Moisés y también El Gato muy importante empezar este viernes comunicacional con nuevas energías ¿verdad? renovado renovado con ese espíritu porque este año 2021 apunta para muchas cosas positivas muchas cosas positivas y esa es la característica pues de todos los nicaragüenses pensar en esa Nicaragua posible en esa Nicaragua que han querido destruir pero que día a día miles y miles de mujeres y hombres salimos a la calle a contribuir por esa patria que todos queremos y tenemos fe de que este año luego es que yo creo que ya después de lo que nos ocurrió en el 2020 o el 2018 no creo que nos puedan ocurrir cosas peores ¿verdad? sobre todo porque el pueblo también ha aprendido el pueblo es sabio y al final este año comienza con mucho positivismo y mejor aún va a cerrar con una victoria muy importante para el pueblo nicaragüense vos pusiste sobre la mesa Gato el primer tema que a mí me parece que tiene más relevancia que cualquier cosa primero porque somos parte de esa sociedad planetaria afectada por esta pandemia donde ningún país en el mundo ha escapado a la letalidad que le ha caracterizado pero ayer precisamente ayer las autoridades del Ministerio de Salud y yo creo que eso es más importante que cualquier cosa dieron el paso adelante en este 2021 y ya anunciaron que efectivamente se está trabajando y con la severidad correspondiente nos va a permitir a los nicaragüenses contar con la vacuna del COVID-19 esa es una excelente noticia y creo que el pueblo de Nicaragua la ha estado esperando pero yo siempre insisto en que en este país las cosas se han hecho acorde a los tiempos y eso nos ha permitido ser un ejemplo a nivel latinoamericano aunque no lo quiera reconocer la derecha en este país y mucho menos algunos gobiernos que se han querido vanagloriar con el tema de la pandemia como es el mismo caso de Nayib Bukele en El Salvador en Nicaragua hemos ido midiendo los tiempos con nuestro buen gobierno y se ha hecho un gran trabajo no se han aplicado cuarentenas y creo que ya llegó el momento de la vacuna y por ello vimos que la compañera encargada ¿verdad? del Ministerio de Salud para quien le felicito por su ardua labor que ha hecho no es fácil recibir un ministerio tan importante en este país en un momento histórico en el que te exige compromiso uno a veces se pregunta esta gente dormirá pensando cómo enfrentar esta pandemia nuestros médicos han hecho un esfuerzo increíble para quienes decían que el sistema de salud de Nicaragua era decadente se ha demostrado lo contrario ahora con esta vacuna que ella hablaba de que se va a empezar con la población prioritaria sabemos quiénes son los que merecen prioridad pues las personas más afectadas son las que tienen ciertas enfermedades como diabetes la misma los mismos problemas cardíacos asma etcétera y personas pues de la tercera edad que nosotros las consideramos en riesgo de esta enfermedad que creo que serán priorizables al igual estás hablando me imagino de gente de la tercera edad como Lionel Carlos Pinocco Ramón Rodríguez gente de esa bueno esta gente según tengo entendido está aquí inmune ya fíjate todos estos que me mencionaste según algunos estudios ya se inmunizaron son parte se puede ampliar la lista del rebaño sí de la inmunidad de rebaño entonces pues importante es una noticia que ha llenado de mucha alegría al pueblo de Nicaragua ayer conversaba con mi mamá y me decía lograste leer de que ya vamos a tener la vacuna en Nicaragua es algo emocionante lo que hay que dejarle claro al pueblo es que con la vacuna no se termina el COVID el COVID es un virus que lo vamos a tener permanentemente y que vamos a tener que tener siempre las precauciones tenemos vacunas para tétano tenemos vacunas para poliomielitis tenemos vacunas para un sinnúmero de enfermedades que aún se dan casos aislados lo que hace la vacuna es la campaña preventiva va a prevenir a las futuras generaciones de que sea masivo de que sea masiva la el COVID pues en Nicaragua la afectación sin embargo las medidas se tienen que seguir cumpliendo en el anuncio en el anuncio también se se salió nuevamente la ratificación de la de la vacuna contra la influenza que es parte de un gran paquete y en ese sentido Leonel lo importante es que remarcar con la vacuna contra el COVID 19 no se termina el problema como efectivamente lo está diciendo el gato aquí de repente como que nos hemos relajado y eso también es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores estar insistiendo aunque yo no entiendo cómo es posible que con esta campaña que algunos tenemos por llamar a la responsabilidad surgen algunos que te dicen gay tenés miedo pues claro que uno tiene miedo uno tiene miedo cuando tiene seres queridos que cuidar si aquí se nos han ido y estuvieron ausentes de la mesa navideña amigos padres madres tíos primos hermanos hermanos gentes queridas que se nos fueron compañeros de trabajo y entonces de repente te salen algunos irresponsables como cuestionando la campaña por la responsabilidad que uno desde su punto de vista comunicador como comunicadores tiene que compartir con la gente que nos está viendo nos está leyendo o nos está escuchando efectivamente la responsabilidad es que es de cada uno creo que siempre lo hemos insistido también aquí en detalles del momento y creo que empieza por uno mismo verdad porque si vos te proteges estás protegiendo a tu familia estás protegiendo a tu entorno estás protegiendo incluso tu tu espacio laboral y es una es una situación o una campaña en la cual tenemos que seguir insistiendo y lo otro importante y lo mencionaba Moisés es el tema de la vacuna de la influencia porque el año pasado se hicieron dos vacunaciones masivas y esta que se inició el día miércoles pues viene a fortalecer para aquellas personas que posiblemente por algún motivo no tuvieron acceso no accedieron o no acudieron a esta vacunación pueden hacerlo recordemos que en el caso de la influenza ahorita es para personas mayores de 50 años y personas que tengan algunas enfermedades crónicas en el caso de la vacuna también contra la COVID-19 más allá de la de la importancia que representa este anuncio en cuanto a que en este 2021 ya la vamos a tener y que se va a empezar a aplicar a grupos de alto riesgo como personas de igual manera mayores de 50 años recordemos también a ese ejército de batas blancas que ha sido fundamental para poder atender esta crisis que ya lo destacaba también el gato el elemento importante se le suma a esto es la capacidad y la experiencia que tiene Nicaragua en el manejo de campañas de vacunación y que ya organismos internacionales como la OPS lo ha señalado Nicaragua tiene una vasta experiencia a diferencia de otros países y que incluso señalaban que parte de los resultados de la poca o las cifras bajas en cuanto a los contagios y las muertes por COVID-19 se refiere precisamente a ese patrón de vacunación que Nicaragua ha sostenido y que ha sido parte de los esfuerzos que el gobierno sandinista ha instaurado de manera permanente en este país a diferencia en otros países que no le dan tanta importancia a la vacunación aquí desde los centros de salud desde los mismos centros educativos se insiste para que los padres de familia o directamente con los maestros se le aplican las dosis correspondientes a los niños a las niñas a los adolescentes y a los mayores pues que acuden ya a las campañas masivas muy importante esto de la vacuna pero hay que reiterar de que la vacuna no desaparece la COVID-19 y hay que seguir fortaleciendo todas esas acciones que el gobierno ha venido impulsando y que también nosotros como ciudadanos porque aquí a nadie nos va a obligar a ponernos una mascarilla o nadie va a sacar al ejército a la policía para obligarte a que vos tenés que hacer las cosas porque es fundamental que las asumamos este anuncio que hizo el ministerio de salud está enmarcado Miguel en el contexto de comparecencias públicas de las instituciones del estado a través de sus titulares anunciando los ejes estratégicos de cada una de las instituciones públicas para este 2021 y uno observa Alintur Observalpice Enacal Inatec todas las instituciones del gobierno el MTI hablándote de lo que van a hacer en el 2021 y lo primero que trae a nuestra mente es que este 2021 va a ser un repuntar una plataforma de despegue para tratar de acercarnos o viabilizar más la economía que nos pinta tan trágica como para desgraciadamente para algunos cuchitos para algunas miserias humanas esto en vez de alegrarles más bien los desencanta los empurece como que si Nicaragua no fuese para que nosotros la soñásemos grande ellos viven de la tragedia pero desgraciadamente en un contexto eminentemente electoral como este 2021 y algo que yo lamento Moisés de esa parte mediocre hipócrita de la derecha nicaragüense es que traten de minimizar el impacto de todos estos proyectos sociales y obras que se ejecutan a través de todas las instituciones que es lo importante de que aquí el engranaje gubernamental está jugando un papel licencial en dar a conocer lo que van a hacer y eso no lo pueden obviar ni tapar por ello las comparecencias a detalles del momento de los ministros de las ministras tienen un impacto trascendental pues es difícil que puedan opacar todas las obras que se están ejecutando tangible son físicas no es que llegan a leerte un guión y a inventarte como lo andan haciendo ahorita que andan prometiendo que si no hay puente que si van a hacer el puente y si no hay río te van a hacer el río también entonces este tipo de gente que trata de meterse como el hilo dental en el momento en el que hay un año electoral no puede engañar al pueblo primero porque se preguntan y hasta te cuestionan si la ley electoral dice de que tendrá un periodo de tres meses la campaña etcétera y te empiezan a mencionar la ley electoral porque el partido de gobierno anda en campaña permanente nosotros no andamos en campaña permanente andamos sirviéndole al pueblo de forma permanente y si yo estoy ejecutando un proyecto como alcalde del Jícaro yo voy a inaugurar el proyecto y si a eso le llamas campaña a mí no me importa entonces las grandes obras por ejemplo vos has visto que recientemente el MTI ha hecho un trabajo impresionante hay que destacar el trabajo del general Mujica en lo que fue el restablecimiento de las vías afectadas por esta idiota o sea fue en tiempo récord el transporte lo que tiene que ver con los fuentes y sobre todo buenas noticias por ejemplo el compañero Fidel Moreno decía el Metrobús es impresionante ver cómo ha tenido una excelente acogida esa noticia porque la gente quiere ver una Managua moderna y en su infraestructura vial con las nuevas estructuras que se han estado construyendo de igual forma con el transporte entonces creo vital e importante que los compañeros ministros continúen compareciendo que estén inaugurando lo importante es que los ve al frente de la obra si es el MTI ahí está Mojita si es en Acal está el compañero Barreda si es en Atel está el compañero Manse entonces eso te refleja de que estamos trabajando de la mano para el pueblo de Nicaragua y todas estas victorias del 2021 no son para ganar votos los votos están ganados desde que el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario decidieron implementar un plan humano un plan maestro para desarrollar este país y restituir los derechos cercenados durante 16 años por la oposición que hoy quiere saltar como verdadero sapo a ocupar el poder por sus pantalones Leomel ya quisiera yo que fueran del tamaño y el grosor de voces de integración pero tengo que irme necesariamente a una pausa comercial podrían enviármelo por favor para decir vamos a pausa comercial al estilo de voces de integración continúen en sintonía de detalles del momento solo hacemos una pequeñísima pausa comercial no se separa de su monitor ya regresamos gracias amigos televidentes de detalles del momento por continuar con nosotros le damos nuestro más cordial salud en nombre del gato de Leomel no se que es lo que quiso decir don Carlos Tinoco pero dice ya les mandé a todos la rosca digital del día de reyes y es que ahora la pinchería se disfraza a través de lo digital te mandaron algo en físico debe venir en camino debe venir en camino solamente los que pertenecen al estado mayor de Carlos Tinoco no se si Miguel recibió algo de Carlos cumplió el hombre me mandó como 7 canastas virtuales a virtual y a la octava no a la octava le dije me volvés a mandar una canasta virtual y te bloqueo entonces me llegó la canasta real gracias entonces hay que buscar como bloquear a tu colaborador Leomel no yo soy colaborador ah ya ya ok yo soy colaborador no hay ingresos entonces no soy colaborador hay que preguntarle a Leomel si Carlos Tinoco le paga los sábados colaborador como esas son estadísticas y comentarios que son muy íntimos entonces no se pueden decir aquí públicamente de todas maneras no te preocupes si lo decís a detalles del momento casi nadie lo sintoniza bueno hay otro tema que es fundamentalmente importante y que está fresco no podemos dejar de abordarlo sobre todo en un contexto donde los que están opinando son también periodistas lo acontecido en los Estados Unidos que encontró su su punto más alto la cresta de la ola con la toma del Capitolio pero esto se viene tejiendo desde hace bastante tiempo atrás un Donald Trump que desde hace más de siete meses ya venía hablando del fraude en las elecciones tan tan raras en los Estados Unidos pero hoy encuentra a una democracia norteamericana que se había perfilado como la perfección que se había perfilado como el paradigma y desde y en nombre de esa democracia se convirtió en policía del mundo y quería darnos recetas a muchos pueblos como el nuestro de cómo construir una democracia el hecho es que ahora Lionel Estados Unidos está haciendo referencia que el mundo como una democracia en decadencia y como un imperio en picada tus comentarios vos que sos atucioso del tema internacional básicamente lo que observamos pues fue el resultado de lo que vino haciendo ya lo mencionaba el presidente de Estados Unidos utilizó la famosa frase del fraude que la exporta hacia los países donde ellos consideran buscar la desestabilización de los comicios en Nicaragua hemos sido testigos del uso de esa de esa palabrita ¿verdad? se la aplicaron también a Bolivia se la aplicaron a Venezuela se la aplican se la aplicaron a Rafael Correa y hoy se la auto aplicó Donald Trump y vimos el resultado pues grupos exacerbados donde a través de las redes sociales ahora vienen las redes sociales y bloquean al presidente de Estados Unidos pero primero facilitaron las plataformas para meter todos esos discursos todos esos mensajes que propiciaron lo que ocurrió en el Capitolio pues algo que también para algunos analistas pues está bastante turbio pues tomando en cuenta el perímetro de seguridad la cantidad de guardia nacional o la policía que pudieron haber llevado evitar y poner cordones metros o kilómetros antes de los accesos al Capitolio etcétera etcétera pues un montón de cosas que van a quedar ahí para la discusión y la especulación lo importante es que las reacciones a nivel internacional vimos a una Angela Merkel de Alemania casi agarrándose quitándose el pelo quedando ya sin cabello porque estaba bien herida bien dolida vimos a un Jair Bolsonaro de Brasil diciendo también que hubo fraude y por otro lado pues vemos los acertados comentarios de Rusia o China donde te dicen que es una democracia arcaica de que hay que cambiar que eso es nada más el resultado de la acumulación de un montón de situaciones irregulares que vienen presentando Estados Unidos y vemos el ejemplo clarísimo de en cuanto a lo que ellos han pretendido y lo que han impuesto y se han querido presentar a nivel internacional y lo mencionaba vos Moisés sobre su famosa democracia que al final resulta en esto al final también Moisés más allá de todo lo que ocurrió y los comentarios que se pueden hacer al final del túnel es un sistema y ese sistema va a seguir sobreviviendo esté quien esté Donald Trump nada más es una pasadita que va a quedar como referencia si bien es cierto va a dejar va a dejar marcas pero al final Estados Unidos con su sistema va a llegar Biden después se va Biden y van a ser quien se va y cuantos y va a ser el mismo sistema pues ¿cuál es el mismo? injerencista expansionista imponer su famoso orden mundial sus famosos derechos humanos su famosa democracia y mientras tanto en Latinoamérica y el resto del mundo pues que ya no es un mundo unipolar sino que ya podemos observar todas las otras alianzas que se están haciendo en Europa ahí está China está la misma Rusia Irán están haciendo también alianzas entonces todo esto viene en la geopolítica también a buscar cómo reacomodar esa corriente Biden al final no la va a tener muy de buenas porque recordemos que Trump se ha encargado en las últimas semanas en los últimos meses de buscar cómo terminar de desbaratar o de obstaculizar todas las relaciones que Estados Unidos venía teniendo pues incluso saliéndose de organismos importantes como la OMS dejando incluso también su participación en lo que es la UNICEF de igual manera en derechos humanos y no la tiene fácil pues Biden pero al final creo que el ejemplo que vimos de Estados Unidos va a calar mucho a nivel internacional pero sobre todo aquí porque están bien calladitos están bien calladitos tus amiguitos esos que les gustan andar diciendo que son nicaragüenses pero que tienen corazón gringo o pensamiento gringo andan bien calladitos y creo que incluso la palabra fraude la van a sacar de su de su diccionario para las próximas elecciones una cosa que que es interesantísimo como que si se tratara de aquellos asémila para no decirle otra cosa aquellos que en el golpismo se tomaban los videos torturando a la gente cuando los desnudaban y los pintaban de azul y blanco y los soltaban bajo una lluvia de de morteros y creían que estaban haciendo algo extraordinario entonces venían y se filmaban y salían con los rostros sin saber que eso esas actitudes lo iban a marcar para el futuro y por eso es que nos dimos cuenta de como tantos bárbaros aquí hicieron chanchadas y ayer me trajo toda esa tragedia que vivimos nosotros cuando vimos escuchamos primero a un Donald Trump aparentemente preocupado por lo que había sucedido en el capital y de repente empieza a rodar por las redes sociales el video de un asémila del grupo de Donald Trump igualmente filmándose grabando el video cuando Donald Trump está en el puesto de mando dirigiendo él personalmente las acciones en el Capitolio cuando esto trasciende aviva más el deseo de una gran cantidad de políticos en el Congreso y en el Senado y ahora están invocando la enmienda 25 y podría ser aunque faltan pocos días que estemos viendo en el horizonte la posibilidad de un Donald Trump destituido algo que no estaba en los cálculos de la supuesta democracia norteamericana Miguel bueno realmente hay mucho que agradecerle a Donald Trump y dentro de eso agradecerle haberle quitado la careta al imperialismo norteamericano demostrar que no son la democracia perfecta que no son los amos y señores respetuosos de los derechos humanos y que muy por el contrario lo que son son los charlatanes impostores que tratan de imponerse en el mundo por su poderío vimos como festejaba Donald Trump se reía cuando miraba de que en el puesto de Nancy Pelosi estaba sentado un supremacista blanco disfrazado ahí hasta con cuernos como los de Miguel perdón con cuernos ahí y lo pudimos haber observado también disfrutando cuando escalaban y lo que decía Leonel esto es muy sospechoso inclusive la conspiración mía va más allá ese fue un plan que hasta la policía participó como es posible que me querrás decir de que burlaron esto solo lo había visto en películas el Capitolio de Washington lo burlaron unos grupos violentos entre comillas y entraron hasta la sede del Congreso y vas a ver congresistas que sintieron el pavor que sentimos nosotros y la persecución arrodillados escondiéndose como ratas algunos que son de los que ya conocemos agresores al video cire ahí tenía al otro muchachito gusano que vive solo lanzando veneno narco rubio digo marco rubio entonces todo ese tipo de gente la pudiste ver en un momento en el que se tomaban un poco de la medicina que me vienen regando al mundo por tradición ahora que se espera Donald Trump podía decir voy a autoindultarme brother antes de irme porque si no le van a recetar la cárcel él está claro de que lo que le espera es la cárcel en Estados Unidos pero ya se desmontó lo de la democracia porque en primer lugar desde que vos como o sucede como en Nicaragua desde que vos vas a perder Donald Trump sabía que había hecho un mal manejo del COVID eso lo acaba de sepultar no le había hecho caso a las grandes corporaciones que le decían invadí Venezuela invadí Venezuela invadí Venezuela el tipo no si hay algo que recordarle a Donald Trump es que ha sido uno de los presidentes menos guerreristas en la práctica era su discurso en su discurso él atacó a medio mundo pero en la práctica no lo hizo por eso vos mirás que discursos como Emmanuel Macron se ríen de él o sea ahorita lo están viendo como un payaso y de Estados Unidos como el circo en el que el payaso ejerció su función y ahora le deja prácticamente al descubierto ¿qué va a decir la derecha de aquí? va a cantar fraude entonces nosotros tenemos que decirle el fraude lo cantan los perdedores Trump venía cantando fraude desde que sabía que iba a perder pero internamente Estados Unidos está convulsionado los medios no nos están presentando la realidad inclusive hay algunos analistas que van más allá y creen que si Trump queda libre podría desencadenar una guerra civil en el imperio que creeme sería la sería lo que destronaría por completo el sistema capitalista y sobre todo el imperio como tal caería pero esperamos nosotros los nicaragüenses sinceramente no esperamos una confrontación del pueblo sumiso de Estados Unidos ojalá se enfrentaran Biden Clinton y Trump y se agarraran en un cuadrilátero a matarse no que se van a matar gente inocente pero ahí vos vas a ver cómo un solo tweet puede provocar la ira de cantidades de personas como las que se presentaron al Capitolio por eso las redes sociales y esto lo quiero denunciar mientras a Nicaragua le abrieron espacio Facebook abrió espacio para que hubiesen cualquier cantidad de transmisiones vendieron millones de bots para querer demostrar al mundo que era el pueblo Nicaragua conectado viendo los desastres que causaban a Trump y a todos los que subieron videos de la toma del Capitolio los están eliminando y es que por violación y por extralimitarse a las políticas de Facebook esto te demuestra que ellos no quieren presentar la verdadera cara de lo que está ocurriendo y que las redes solo son para desestabilizar los países donde tienen su objetivo por eso vos lo decías pintaron violaron secuestraron una de las caras visibles y expuestas de toda esta situación que emana de la polarización de la sociedad norteamericana independientemente de que Trump vaya preso o quede libre el hecho de este efectivamente los analistas políticos han considerado que existe un ambiente de guerra civil en la sociedad norteamericana pero algo interesante Leone una bomba de profundidad que viene de ellos mismos porque es impensable para muchísimo el cómo la reacción de Mike Pence se le fue de frente a la yugular a su presidente efectivamente fue un golpe gestado ahí daban unos memes ahí me mandaron unos memes que decía de que como la misma característica de confinamiento que está de la COVID-19 entonces no pudieron exportar otro golpe y se lo auto hicieron el golpe bueno o sea todo fue como ese no puedo revelar la fuente no puedo revelar la fuente pero una fuente confiable ahora fíjate que además de todo el análisis y las exposiciones que ustedes hacían hay hay que hacer un paralelismo también con la hipocresía de todas las frases y los calificativos que les hicieron a las turbas a los grupos de sedición a los vándalos a los insurrentes que llegaron al Capitolio y si hacemos el contraste con Nicaragua aquí en los tranques ellos nunca dijeron absolutamente ningún ninguno de esos calificativos sobre todo porque además estaban financiando al árbol principal para que después se digregara ¿verdad? como rama y entonces ayer decía por ejemplo Joe Biden Joe Biden decía quienes estuvieron ayer miércoles en el Capitolio no eran manifestantes eran terroristas locales entonces habría que preguntarles con el caso de Nicaragua ¿verdad? si los tranques habían armado estaban torturando a la gente asesinaron robaron ¿qué son esos entonces? ¿algo o murcielaguitos? o murcielaguitos o eran los apóstoles de algunos curitas pues la verdad es que también se ve ese doble discurso racero que se comprueba y como lo decía el gato pues se revela lo que es verdaderamente el imperialismo estadounidense en donde esa doble moral que se evidencia cuando ataca impone sanciones lo que está haciendo a la Venezuela por ejemplo es cruel ¿verdad? como bloquearle los recursos de los venezolanos para comprar vacunas por ejemplo cruel es piropo criminal criminal y entonces cuando vemos esa fotografía de lo que sucedió en el Capitolio y vemos el manejo de las frases ¿verdad? qué bonita cómo las manejan y cómo los califican a estos grupos versus lo que ocurrió aquí en Nicaragua no aquí eran personas civiles que estaban protestando con una banderita si acaso andaban con una tiradora como decía el obispo de Matagalpa pero estos eran civiles que estaban protestando patrióticamente por su país allá no absolutamente ni el 0.1% de las barbaridades que hicieron estos grupos financiados por ellos pero nunca los calificaron ni siquiera de vándalos insurrentes ni nada allá si allá ayer mismo le decían el mismo Donald Trump decía eso no son los estadounidenses ya cuando se estaba lavando las manos ¿verdad? y creo que todo esto es un impacto también de rebote para esos y vuelvo a repetir esos que dicen decirse nicaragüenses pero que tienen corazón y que tienen pensamiento gringo ¿verdad? de ahí vuelvo a reiterar la palabra están calladitos porque precisamente esto esto le cae como una lápida porque todo eso les quiero decir algo yo y para para completar lo que está diciendo Leonel déjame déjame hacer aquí hay 50 presos políticos ahorita en Estados Unidos déjame hacer una pausa un puchito un puchito de anuncios no no qué bárbaro déjame irme a una pausa y regresamos con más con estos dos ilustrísimos personajes aquí en detalles del momento ¿qué decís con nosotros? ya volvemos gracias amigos televidentes de detalles del momento Leonel Control Master está reclamando está está acusándote porque todo el humo se lo estás enviando a los equipos y esto es peligroso vamos a hablar con el director del canal a ver si nos consigue unos filtros para que no le llegue ah pues ok Gato ¿qué es lo que te quedaste en la punta de la lengua con el asunto de los reos políticos? bueno primero quiero ver la derecha cuánto va a reclamar cuántos presos políticos había más de 50 personas detenidas en Estados Unidos inmediatamente sacaron a luz los rostros los identificaron y ya los tiene hasta el FBI oíste bien y estos individuos que están capturando en Estados Unidos solo tuvieron la osadía de irse a sentar al Congreso no resultó muerto ningún policía no resultó quemado hay un policía pero en enfrentamiento que digamos los policías daban plomo también cinco se palmaron vamos a hablar en el lenguaje nicaragüense a cinco gringos mataron circuló un video donde a una mujer le pegan un balazo casi a quemarropa escasos dos metros papá ese video fue un solo que entonces hay una fuerza aérea de Estados Unidos claro le pegué un solo balazo y ese mismo video cuando lo quería subir a tu video ve que bonito la libertad de expresión que pregó en el imperio bárbaro entonces vení y te lo censuraba y vos solo colocabas la palabra capitolio y tenías automáticamente una censura ah pero cuando sucedieron los hechos en Bolivia cuando sucedieron los hechos aquí en Nicaragua sobre todo en Nicaragua ¿sabes qué ocurría hermano? le daban un alcance brutal había una página de un canal llamado 100% Tapas de que tenía conectados 20 mil 50 mil personas viendo y vos mirabas que comentaban 10 14 los reales eran esos 14 15 el resto eran bots que el mismo Facebook le facilitó a esta gente desde el laboratorio para que engañaran al pueblo de Nicaragua también pagaban también pagaban claro los compraban compraron los grupos de compra y venta y en Estados Unidos los grupos de compra y venta tienen sus políticas si vos tiras algo que no tiene que ver con ventas inmediatamente te eliminan la publicación aquí no fueron los nidos y los enjambres entonces ahora esperamos ver que nos digan cuántos presos políticos tiene el imperialismo norteamericano porque si aquí llaman preso político al que violó mató torturó y hizo semejante atrocidades cómo vamos vamos a llamar preso político al loco aquel que se debo a meter a sentarse al lugar de la Nancy Pelosi sencillamente yo me imagino que el oposicionismo aquí los puchos las miserias humanas las carvascas los que viven generando odio todos los días etcétera y preocupados por la democracia ya están increíblemente como ratas saltando del barco condenando a Donald Trump el asunto es que con todo esto que está pasando en Estados Unidos lo que se le viene en este 2021 en términos de pesos y centavos además de lo que tienen que dar a a conocer al ministerio de gobernación sobre de dónde vienen esas fuentes de dinero con la ley de agentes extranjeros deberán estar sumamente preocupados por lo que está pasando en Estados Unidos y hay gente que ha condenado hay gente que ha condenado disculpadme que te salte la palabra y han condenado ¿sabes por qué Moisés? porque saben que Donald Trump ya no les va a dar nada más y quieren claro y quieren congraciarse con el nuevo inquilino de la Casa Blanca que evidentemente me imagino si es cuerdo se va a dar cuenta que tiene muchas más cosas importantes que resolver allá y andarse metiendo en nuestro país ahora le dejó Donald Trump deja ya unos 20 millones de dólares aprobados recordemos que en diciembre en las primeras semanas confirmó el gobierno de Estados Unidos que habían 20 millones de dólares nuevos ¿verdad? nuevecitos disponibles para la democracia o sea para impulsar la democracia en Nicaragua ¿verdad? dirigida a los grupos de la sociedad civil que ya sabemos qué significa en ese jueguito de palabra ¿verdad? la participación ciudadana la incidencia la democratización ya sabemos qué significan esas palabritas ¿verdad? y en qué términos vienen esos billetitos aquí andan muy preocupados pero además de eso estamos viendo ahorita una proliferación ya de intencionalidades más allá de las que decían si me proponen puedo asumirlo por Nicaragua si me proponen hasta el sacrificio exactamente entonces ya vemos esa proliferación que ya no son intencionalidades sino que ya son posiciones y vemos ya los grupos cómo se están digregando cómo están ya presentándose las famosas candidaturas y ahí ahí está el revuelto pues yo incluso yo miré preocupado hoy temprano al gato porque hasta le pregunté que si estaba desvelado por una convención interplanetaria que se está haciendo ahí por si van a cambiarse de anaranjados a amarillos o de verdes a azul no sé pues y entonces vi preocupado al gato y le pregunté te velaste viendo la convención porque es tan importante al parecer esa convención que ahí van a salir las directrices para establecer el nuevo orden mundial no de Nicaragua sino el orden mundial pues desgarrándose ahí las vestiduras diciendo que van a hacer desaparecer el ejército que van a desaparecer la policía y un montón de locuritas porque no sé no sé exactamente dónde dónde viven estos estos malos nicaragüenses esos traidores y y están planteándose unos escenarios que yo creo que ni ellos se lo creen yo no sé la verdad es la cosa que tienen serios problemas de de autosuficiencia cerebral verdad porque creerles que van a ir aquí a a son descerebrados van a venir a a a quitar al ejército a a quitar la policía a barrer todas las todas las instituciones que al final vos Moisés fuiste testigo cuando llevaron la cartita del niño de Dios la 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 hay dos hay dos indicativos que tenemos que tener muy en cuenta la iglesia católica antes en diciembre empezó a decir que venía un diálogo, empezaron a decir que si había diálogo ellos iban a ver que le iban a pensar, pero igual, como dijiste vos la palabra por Nicaragua, por desprendimiento, ellos se iban a sacrificar y que si lo llamaba el gobierno iban a ir a un diálogo, aquí nadie ha hablado de diálogo con ellos, ¿verdad? Segundo, ahora andan diciendo de que ellos van a ser los garantes, que ellos van a acompañar las elecciones o sea, ellos se están autoinvitando, pues como tan famosa la palabra de auto entonces ellos andan buscando, pero igual, vemos la doble moral de la iglesia católica, que no desaprovecha cualquier homilía para desde el púlpito decir que se necesita reconciliación se necesita paz, pero al mismo tiempo esos mismos púlpitos que fueron utilizados en el 2018 para hacer sedición y me trae nuevamente la palabra sedición porque la utilizó Biden, ¿verdad? Sabemos que la sedición es instar a hacer acciones en contra del gobierno y buscar su derracuamiento y al final y que no me apliquen la ley del ciberdelito, ¿verdad? Porque ahí están los videos, ellos mismos desde los púlpitos instaban a la población, instaban a los que estaban en los tranques a derrocar al gobierno de Nicaragua. Pero es interesante que frente a este planteamiento de algunos obispos de la conferencia episcopal, don señor Walderman Somertag en un ciberdelito apostólico, dijo que instaba al pueblo de Nicaragua a continuar progresando por el empeñado esfuerzo por la fraternidad, la justicia y la paz. Continuar, eso es importante recalcarlo, nunca ha dejado de existir, siempre se ha estado profundizando y en ese sentido es bueno que ojalá que tengan oídos estos obispos de la conferencia episcopal lo que en letra menuda está diciéndole el nuncio apostólico, el representante del Papa en Nicaragua. Ya tenemos que irnos gato, tus palabras finales. Bueno, decirle al pueblo de Nicaragua que nos mantengamos atentos ante toda esta situación que plantea la derecha. ¿Quiénes son las propuestas? Mileta Granera, Félix Maradiaga, UNAP MRS, individuos que ya conocemos su pasado, que están prácticamente al servicio de intereses extranjeros y que todo el tiempo han sido los cánceres que han vivido de la política nicaragüense. No nos dejemos engañar. Así como dijo Gualdemar Somartac, continuemos, hombre, trabajando por el progreso, por la unidad del pueblo y evitemos caer en el odio, en la confrontación. Es el momento que tienen para sacar sus trapos, buscar su partido, buscar su candidato, buscar su casilla. Nosotros ya la tenemos y con esa fórmula, Daniel y Rosario 2021, nos vamos a barrer, como lo dijo el comandante, allá por aquellos años duros que tuvimos. ¿Y qué quieren? Que nos barramos y luego digan que la robamos. Esta vez vamos con todo y es responsabilidad de cada nicaragüense hacerse un autoanálisis de cómo estábamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Dios nos bendiga y gracias por la oportunidad. Leónel, al cierre. Sí, gracias, Moisés. Y qué bueno comenzar el 2021, pues, compartiendo y tratando de llevar la verdad al pueblo nicaragüense. Creo que reitero lo que decía al inicio, el 2021 apunta para mucho. Tenemos que tener bien claro, sí, ojos, pestañas y cejas de que la derecha no se va a cansar de seguir haciendo estas campañas de desestabilización. Y lo que tenemos que es fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde las comunidades, desde las casas, fortalecer ese apoyo a este esfuerzo revolucionario, a este esfuerzo gubernamental, porque al final, si bien es cierto, las tenemos ganadas, pero no hay que descuidarse. No podemos quedarnos con solamente los mensajes triunfalistas. Hay que trabajar en casa a casa. Hay que seguir divulgando. Hay que seguir apropiándonos y empoderándonos de todas esas obras que cotidianamente el gobierno de Nicaragua viene haciendo en pro de la población nicaragüense. Así que hay que fortalecer ese triunfo que ya está asegurado, pero hay que fortalecerlo y hay que defenderlo. Muchísimas gracias, don Leonel Mendoza, director de Voces de Integración de Radio 580, que tengan un muy buen fin de semana. Todos los que son los amigos y queridos colegas de Radio 580 y mi estimado gato sandinista, don Miguel. Dice, Moisés, dice Tínoco que si vas a mandar corresponsal a la toma de posesión de Biden que si lo puedes tomar en cuenta. Ah, sí, 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 Mr. Kevin Sullivan ya me mandó la invitación. ¿Cuántos irán de tus amiguitos, eso? Los amiguitos oscuros, ¿cuántos irán? Gatos sandinistas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes comunicacional y a usted, amigo televidente, por su atención. Será hasta el próximo lunes si Dios así nos lo permitió. Y es del momento.